El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, aseguró que la situación de Nicaragua todavía es peor que la de Venezuela ante el Parlamento Europeo, en referencia a la crisis sociopolítica que atraviesan ambos países. Borrell manifestó que actuará con firmeza ante los regímenes como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sobre Nicaragua, ahí mi posición usted la debe conocer por la cantidad de veces que me he pronunciado al respecto como ministro de Asuntos Exteriores de España. La situación en Nicaragua es todavía peor que en Venezuela. Para el ex embajador Bosco Matamoros, el ascenso de Borrell significaría el endurecimiento de sanciones individuales contra el régimen Ortega Murillo o bien la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Hay un cansancio en relación a la falta de respuesta positiva de parte del gobierno del presidente Ortega. ¿Qué implica eso? Pueden haber dos tipos de sanciones, las personales que las han quitado ellos y que la Unión Europea históricamente prefiere hacer vacío a altos funcionarios, a los individuos personeros que ellos consideran responsables de actos de violación de derechos humanos, por una parte, y por otra parte de la corrupción. Respecto a Venezuela, Borrell se opuso a imponer más sanciones a la República Bolivariana debido a que sus ciudadanos enfrentan una grave crisis humanitaria. En cuanto a Venezuela, sé perfectamente la situación en la que se encuentra este país. Estamos haciendo todo lo posible para conseguir que se celebren elecciones presidenciales democráticas, garantizadas, que permitan expresarse libremente a los venezolanos. Y mientras tanto conozco la terrible situación humanitaria por la que se pasa dentro y fuera de Venezuela. Más de 5 millones de personas la han dejado el país. Hemos de hacer lo que estamos haciendo, ejercer la presión política y la voluntad de negociación para conseguir que se celebren estas elecciones presidenciales. Hay que seguir insistiendo en esta línea y, desde luego, rechazando unas sanciones que puedan afectar todavía más gravemente al pueblo venezolano. Sanciones individuales, sí. Recientemente hemos votado unas en el Consejo y seguiremos votando más. Hay ya más de 25 personas bajo ellas. Pero, francamente, se lo digo con el corazón, estoy en contra de que se apliquen sanciones que golpeen todavía más duramente a un pueblo que se encuentra ya al borde de la externoación y la miseria. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán.